¡Suscríbete al canal! La historia de la moda que es un tochongo. Como veis tiene unas ilustraciones maravillosas y me van a ayudar un poco a ilustrar esto que os voy a contar. Porque la época victoriana fue un periodo en el que reinó la reina Victoria, de ahí su nombre, en Gran Bretaña desde 1837 hasta su muerte en enero de 1901. Y digamos que fue una época de puta madre porque había bonanza económica, hubo un impulso en la industria textil donde el puritanismo y refinamiento primaban en la sociedad británica. Digamos que el papel de la mujer era más de puertas para adentro. Y de hecho existía una resistencia aún contra esos locos del racionalismo. Los libros de cabecera de la gente victoriana, de estos amiguitos victorianos, eran las novelas rosas, la ficción gótica, autores como Robert Louis Stevenson u Oscar Wilde. Y había un énfasis notorio en el puritanismo femenino. Había mucho cuello alto, mangas abullonadas, mangas largas, capas y capas de ropa adornados con volantes, apliques y florituras conforme fue creciendo la economía. Y bueno, los abrigos y chaquetas eran tipo torera, más cortitas. Por la cintura se utilizaban chales también para cubrir la parte superior del cuerpo. Las faldas tenían muchísimo vuelo, eran como una mesa camilla, vamos, con la mesa camilla de tu abuela. Y se utilizaban pues en aguas con aros y bueno, pues un montón de accesorios y parafernalias como las criolinas. Y bueno, los corsets llegarían alrededor de 1870 y empezaron a acentuar la forma de la cintura, pero digamos que esto es un poco más tardío. Lo que vamos a dar hoy pues es un poquillo más enfocado antes de esta fecha. Bueno, luego se usaron unas telas pues más ricas de seda, satén y bordados pues para ocasiones especiales. Y luego lana, algodón y terciopelo pues para ocasiones casual como los paseos. Porque ya os he dicho que las mujeres en aquella época pues estaban confinadas al hogar. Y nada, pues los bolsos así a modo accesorio eran tipo bonbonera y los sombreros pues eran de dimensiones pequeñas con adornos. Y anterior a 1870 tenían pues el típico lazo este que se amarra aquí en la barbilla. Bueno, hasta aquí puedo leer. Esto es básicamente y a grandes rasgos el estilo victoriano. Y ahora en un ratico os voy a mostrar cómo llevarlo a vuestro terreno en el mundo contemporáneo. Bueno, pues aquí estoy de vuelta jóvenes Padawans. Este peinado os lo voy a dejar en la cajita de información que ya hice un tutorial. Este recogido bajo va a darle un toque guay, eh, victoriano a vuestros outfits. Y muy importante que hagáis un acopio de broches. Yo estos los he ido comprando en tiendas Charity y sobre todo seguro que a muchos y a muchas os suenan de mil hauls que he ido haciendo a lo largo de la historia. Sobre todo desde que he llegado a Inglaterra. Y una de las cosas que me gusta hacer es ponerlos aquí. Aquí, justo donde se abrocha la camisa, arriba del todo. Y lo meto por la trabilla del botón, ¿vale? Para no dañar la prenda. Esta en concreto me encanta, aunque pesa un poco para esta camisa. Pero oye, no me digáis que no queda bonica. Y bueno, podéis utilizar camisas de tipo, pues con organza. Que tengan cuello alto, ¿eh? Por favor, per favore. Que somos puritanas y confinadas al hogar. O que tengan volantes, ¿eh? Como la que llevo puesta en esta imagen. ¿Qué podemos utilizar para abrigarnos, eh? Que tengan un poco Victorian Vibes. Pues bueno, una chaqueta corta. Sobre todo esta es de tipo ochentero. Esta es de Chocolate Blanco Vintage. Es de una tienda online vintage de Barcelona. Os dejo su info en la cajita. Como veis, con la camisa queda que ni pintado. Y aparte que es que el tejido de esta camisa es maravilloso. No sé. Es de mis favoritas. Y me da miedo usarla porque es que no quiero que se me estropee. Luego podéis utilizar accesorios de este tipo. Con un rollito vintage. Un rollito 20s. También os puede servir. Estos molan un montón. Me los compré en de Benhams. Fueron muy baraticos. Y anillos también de este rollo, ¿vale? Que sean así rococos. Bueno, que tengan muchos adornillos, piedras, ¿no? Este tipo de cosillas. Aunque sean un poco anacrónicas. Pero digamos que para el Victorian Vibes. Que queremos conseguir. Nos viene muy bien. Luego unos botines de este tipo, ¿vale? Porque obviamente zapatos de la época victoriana no vamos a usar. Así que unos botines de estos nos van a hacer el apaño, ¿vale? Un botín bajo por el tobillo. O unas botas de estas que son abotonadas por toda la parte frontal. Que de hecho está muy de moda ahora. Y aquí veis que he combinado este pantalón tipo culot de terciopelo rojo con los botines, la chaqueta y la camisa. De hecho, al hacer esta combinación he dicho, coño, esto me encanta pues para cualquier ocasión casual. Sé que habrá gente a la que no le mole por las rayas laterales de los pantalones culot que son un poco sporty. Pero esto consiste en utilizar la época victoriana en nuestro día a día. Aquí he utilizado una falda victoriana que es de Corset Story, ¿vale? Pero es de un corte midi. O sea, que eso de victoriana no tiene nada. Pero tiene esos volantitos, ese vuelo, ¿eh? Que nos recuerda. De hecho, aquí parezco como Gris Meets Penny Dreadful, no sé. Y mira que no he visto la serie, ¿eh? Pero algo así yo diría. Y nada, pues una faldita de talla alto así. Mirad qué mono queda. Y luego, obviamente, me he puesto mis calcetines, ¿no? Para aportarle mi toque. Pero obviamente podéis hacer lo que os dé la santa gana con todos estos tips que os estoy dando. Bien. Esta prenda la tenía en el armario, que es que es de un charity de hace mil años. Y como veis tiene fishtail. Es decir, que tiene un poquito de cola. Eso es ultra mega victoriano. No lo he dicho en la locución del principio porque os lo quería contar ahora. Esta falda más victoriana no puede ser. Y mirad lo bien que queda con todo el conjuntillo, no me digáis. Es que mirad qué apañada. Luego, cómo hacer un polisón casero. Cogéis una almohada y la rebullonáis. Os la metéis ahí por debajo de la falda. Y bueno, que en realidad no, que estoy de coña. Pero podría ser. De hecho, lo he intentado. Pero al ver que no podía meterlo y me he sentido ridícula, he dicho, lo puedo meter como gaj. Y luego, bueno, este tipo de gafas, así con esta cosilla de los lados a los Sarah Connor. Le dan un toquecillo ya, vuelvo a decir, un poco anacrónico, ¿vale? Pero, no sé, queda guay, ¿eh? En conjunto. No sé, es un poco Drácula, steampunk. ¿Eh? No sé cómo decirlo. Buenas, jóvenes Padawans. Espero que os haya molado este vídeo. Y ya sabéis que podéis dar un like si os ha molado, un dislike si os ha parecido una mirada, pinchar un palo. Y nos vemos en próximos vídeos. Adiós. De mañanita.